Y comercial mucho más importante. Bueno, el ratón Ayala, que era un jugador de San Lorenzo, famoso que se fue para Madrid, fue el protagonista de este comercial. Lo interesante de este comercial, te diría, que es algo que realmente a mí me halaga mucho, es que hoy, a casi 30 años, todavía el famoso en Europa no se consigue. Quedó... Firme, confortable, flexible y elegante. Alta velocidad con mayor resistencia. Construir un cueroflor. Interminable, el calzado deportivo de los campeones. Cómprelo aquí, porque... En Europa no se consigue. Interminable, el calzado deportivo más fino del mundo. Nosotros tenemos...